¿Qué propuestas concretas tiene para la colectividad peruana en el extranjero? Hay que decir una cosa, en primer lugar, este es un congreso extraordinario, esta es una situación excepcional, donde solamente se va a elegir un congreso por un año y cinco meses, y sin la garantía de que el señor Vizcarra nuevamente en el primero, segundo, tercer, cuarto o quinto mes de funcionamiento de este congreso excepcional, también decida atropellarlo y disolverlo. Como ha hecho inconstitucionalmente con el anterior congreso. Por lo tanto, es una etapa en la que más que propuestas concretas sobre temas puntuales, que muchos de ellos están ya identificados y en la mesa, en el anterior congreso, y con dictámenes, muchos de ellos, o en estudio. Esta es una etapa de emergencia en la cual hay que, primero, fiscalizar todo lo que está haciendo en este periodo el gobierno del señor Vizcarra, donde está emitiendo ya hasta 21 decretos de urgencia sobre temas que no pueden ser tratados en decretos de urgencia. Está aumentando la deuda pública en más de 10 mil millones de soles con una emisión que no tiene ningún sentido, porque está acreditado que los fondos de presupuestados y sobre los cuales hay dinero no se han ejecutado en la gran mayoría de los casos, hasta que un 50% ha terminado ya desde el año fiscal. ¿Usted trabajaría por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, como dijo el ex congresista Mauricio Mulder? ¿Qué opina de esta propuesta de Mulder? No, nosotros no la hemos tratado. Y en realidad la vacancia del señor Vizcarra es un tema, diríamos, colateral secundario, frente a lo que le estoy explicando. El primero, fiscalizar todo lo que se está haciendo en este periodo. Segundo, defender la Constitución, porque quienes han aplaudido el atropello al Congreso han sido los de extrema izquierda que quieren un orden constitucional nuevo, ya que es un modelo económico y con valores, diríamos, distintos a los que profesa el pueblo peruano, como son la protección, el derecho a la vida, la familia, como instituciones naturales, el derecho a los padres a educar a sus hijos. Todo eso está en cuestión. ¿A qué se refiere? Sobre todo a la ideología de género y el aborto que quieren impulsar. Bueno, así es, así es. Y reitero, el desprecio por la familia natural, el desprecio por la intervención de los padres en la educación de sus hijos. Aquí se ha tenido imponer la ideología de género y se ha preparado textos escolares con links que enviaban a información incluso pornográfica. Entonces, lo que está en juego hoy es el conservar un modelo, una constitución que contiene valores. No solamente que se refiere al tema económico, al modelo económico que ha permitido que un millón de pequeños y microemprendedores, que además son los que más empleo dan en el Perú, pueda ser destruido y reemplazado por un Estado socialista que en ningún país del mundo ha funcionado. Entonces, creo que los peruanos en el extranjero deben estar también atentos a esto. Porque los peruanos en el extranjero, en estos años en que el Perú fue casi destruido por el terrorismo, por la quiebra económica y de las cuales en los años 90 se logró revertir esa situación, saben perfectamente lo que significa estar fuera de sus países desarraigados y tener que estar enviando dinero, importantísimas sumas de dinero para sostener a sus familias. Los peruanos en el exterior han sido un apoyo inmenso en esta reforma y en este salvar a nuestra patria de la quiebra en la que se encontraba el año 90. ¿Cómo analiza que la mayoría de los peruanos en el exterior le dieron el voto favorable a Keiko Fujimori? Así es. Y entonces, por eso es que en la segunda vuelta, inclusive muchos peruanos, no sé si en Argentina habrá sucedido eso, pero en muchos otros lugares en el mundo, en la segunda vuelta simplemente cambiaron los locales de votación y ni siquiera informaron adecuadamente a los peruanos para impedir que los peruanos volvieran a apoyar, como le hicieron en la primera vuelta a Keiko Fujimori. Acá hubo un fraude, lo que pasa es que no se ha investigado adecuadamente, pero a Keiko Fujimori le robaron la elección. Inclusive el jefe de la ONG, él se equivocó, o sea, no traicionó su conciencia y dio por ganadora a Keiko Fujimori y después tuvo que de inmediato que corregir. Entonces acá han habido muchas cosas y yo lo que quiero decirle a los peruanos en el exterior es que ellos siempre están presentes en el programa de Fuerza Popular, en la mente de Fuerza Popular, pero hoy estamos en una etapa donde las iniciativas así sueltas no tienen tanta importancia. Lo que tiene importancia en esta etapa es casi como una cruzada de protección de los valores que profesa el pueblo peruano. El pueblo peruano es un pueblo creyente con distintas denominaciones o con distintas fes religiosas, pero es un pueblo creyente. Es un pueblo que defiende la vida desde la concepción. Es un pueblo que cree en un Estado eficiente, que promueva, pero no sustituye al emprendimiento privado o particular. Eso es lo que está en juego en esta etapa y reitero, hay un grave peligro que se cierne sobre nuestro país, porque el señor Vistarra no solamente es un gobernante de facto, sino es un gobernante que está involucrado en casos gravísimos de corrupción. Hoy le están devolviendo... No hay corrupción también dentro del fujimorismo, ya que grandes sectores de la sociedad y de la prensa peruana se indican a su partido como parte de este sistema de corrupción. Bueno, eso es un espejismo que está creado por centenares de millones de soles que se entregan como avisaje estatal a cierta prensa y toda una campaña. Pero miren, recién nomás les estaba comentando. Hoy día o ayer se ha pagado a Odebrecht 524 millones de soles, pese a que Odebrecht lo ha desfavado al Perú por más de 15 mil millones de dólares y le han perdonado, le han dado una reparación para que la pague en 15 años de 610 millones de soles. O sea, le han regalado todo, le están regalando y están usando a Odebrecht para hacer persecución política. Eko Filimori ha estado, nuestra lideresa, la lideresa de Fuerza Popular ha estado sin ninguna prueba. Ella está investigada a 19 años. En el último periodo la están investigando dos años. No hay ni siquiera acusación fiscal, pero ella ha estado detenida 14 meses. Sin embargo, el señor Vizcarra acaba de salir ya nuevamente recordándolo. El último día de su gestión como gobernador regional de Moquegua, hizo el último día, 31 de diciembre de 2014, hizo un pago de 41 millones de soles, divididos en 133 conmovantes a una empresa del Club de la Construcción vinculado a Odebrecht, sin haber comenzado un solo, una sola obra. Y el señor Vizcarra, el día anterior, ese 31 de diciembre de 2014, había firmado un contrato para la realización de un hospital en Moquegua. Estos actos de corrupción y muchos otros de los cuales están listos para la denuncia, el señor Vizcarra, son los que motivan toda esta actitud de él de querer... Entonces, ¿usted niega que hubo corrupción durante el régimen fujimorista? Pero déjeme explicarle. Mire, hubo corrupción, seguro, como en todos los gobiernos, pero no me vengan a decir que hubo corrupción del pueblo que ha habido. Y los casos de corrupción son casos individuales. Más bien, durante el gobierno del presidente Fujimori, se efectuaron las reformas necesarias, por ejemplo, para quitar esta... para sincerar y hacer más transparentes los procesos administrativos. Y solo un ejemplo, a Odebrecht se le prohibió, se le prohibió que era inhabilitado para participar en contratos con el Estado. Y solo luego, en el 2004, con el gobierno del señor Toledo y siendo su primer ministro, el señor Kuczynski, se dio una ley en un día para que Odebrecht volviera a contratar con el Estado. Y de ahí vino toda esta corrupción que ha significado más de 15 mil millones de dólares contra el Perú, en sobrecostos, en obras mal hechas o nunca hechas, y en coimas a los funcionarios. Keiko Fujimori y el fujimorismo no han sido gobierno desde el año 2000 en que acabó el gobierno del presidente Fujimori. Y a él no le han demostrado un solo contrato así indebido, ni un solo sol de dinero mal hecho. Usted sabe que al presidente Fujimori lo tienen detenido, sentenciado, sin ninguna prueba, por el tema de los derechos humanos. ¿Cómo está la salud del ingeniero Fujimori? A controlar el terrorismo. Esa es una venganza indudablemente. Lo mismo está pasando con Keiko Fujimori. El presidente Fujimori está con la salud deteriorada por la carcelería que sufre desde hace más de 12 años. Pero, gracias a Dios, todavía está vivo y todavía tiene voluntad de defenderse y de decir su verdad. Con respecto a la lista de solidaridad nacional, están las tres excongresistas fujimoristas, Jenny Vilcatoma, Rosa Bartra y Nelly Cuadros. ¿Por qué se alejaron de Fuerza Popular? Usted lo dijo, son excongresistas de Fuerza Popular. Yo prefiero, no, ellos tendrán de explicar. O son fujimoristas camufladas en la lista como algunos sectores dicen. Para nada, para nada, para nada, para nada. Nosotros no cultivamos eso de estar saltando de un partido a otro. No, no, no. ¿Qué opina del fiscal Domingo Pérez? Porque se televisan las audiencias por el caso Cocteles. ¿Piensa que hay alguna animosidad de él contra usted? Por contra de todos los fujimoristas, por supuesto. El señor Pérez viene relacionado con el señor Vizcarra desde Moquegua. Y hoy día está siendo investigado no solamente por el hecho de que liberó al señor Vizcarra y al señor Ceballos de los graves actos de destrucción de bienes públicos y privados durante el llamado Moquegua que ellos impulsaron. Sino también este fiscal en Moquegua hoy día está siendo investigado por haber filtrado y transversal información para perjudicar a sus investigados. Entonces parece que este es un modus operandi. Bueno, en todo caso el señor Vizcarra, reitero, por el cual regresó de un viaje a Brasil el señor Vizcarra para protestar porque había sido removido de un caso que se le había asignado también así a Vero. Este señor es evidente que no está cumpliendo sus funciones. Entonces realiza comentarios de carácter político, critica al presidente del Poder Judicial, critica a los fiscales de la nación, critica ahora a querido enfrentarse al Tribunal Constitucional queriendo desprestigiar la labor y las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces es un señor que para mí ha perdido, ya sale del quicio, ha perdido pues de toda condenación. ¿Qué piensa de la designación de la doctora Marianela Ledesma como presidente del Tribunal Constitucional? Bueno, esa es una decisión que toman pues de acuerdo a la correlación de fuerzas que existe al interior de ese colegio. Ahora tiene siete miembros. Yo debo decirles solamente que cuando se eligió a la señora Ledesma yo voté en abstención contradiciendo o teniendo la libertad de hacer algo distinto que de lo que mi partido había dispuesto cuando yo fui congresista entre el periodo 2011 y 2016. ¿Por qué? La hoja de vida de la señora Ledesma la revelaba como una persona sin ningún lustre jurídico. Y ya vemos que es una declarada antifujimorista. Encima se inventó una presión. Ahora me imagino que estando ya en el cargo del presidente del Tribunal Constitucional tendrá que dar cuenta de decir quién supuestamente la presionó y con quién y con qué otros magistrados. Porque todos los magistrados, incluso los que la apoyan ahí en el Tribunal Constitucional salieron a negar esto. Entonces esta es una información que ya debe aclarar y una investigación muy importante que tiene que realizarse. Reitero, es resultado de la correlación de fuerzas que hay en el Tribunal Constitucional, ¿no? Doctora Chávez, la última pregunta. En el mundo y sobre todo en nuestra región se está hablando de lo que está viviendo Bolivia. Para usted, ¿qué es lo que está viviendo el país vecino? Sí, bueno, ya acabamos de leer también de que la OEA ha hecho una investigación sobre y ha de encontrar gran fraude electrónico en las elecciones de Bolivia en las últimas. Esperamos que la OEA tenga ese mismo cuidado porque aquí también las autoridades electorales quieren imponer el voto electrónico que se usó también en algunas zonas, fíjese, de la selva central donde hay menos educación o instrucción en el manejo de temas tecnológicos. pusieron también el voto electrónico. Esperamos, yo espero que la OEA también sea una observadora así muy realista respecto del voto electrónico. Reitero, el señor Vizcarra y sus aliados en las organismos electorales quieren imponer también en estas elecciones. ¿Fue golpe de Estado o es una situación legal la que vive Bolivia? Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que se ha informado, ha habido este fraude. Según no, es cierto que el señor Morales reaccionó. Me parece además muy grave que habiendo habido un referéndum que dijo que no podía reelegirse, luego su Tribunal Supremo Electoral, hecho a su medida, diga que reelegirse es un derecho fundamental y con eso le permitan volver a postular. Entonces yo creo que ahí ha habido serias irregularidades como las que están habiendo en el Perú. O el señor Vizcarra pretendiendo contradecir una votación expresa del Congreso que le dio un voto de confianza y es decir que hay una denegación fáctica y clausura el Congreso e impide por la fuerza que el Congreso se reúna. Esa es una situación también de abuso y violación a la Constitución que hay en el Perú en este momento, reitero. Y ya se nos está sobreendeudando y ya se está concediendo exoneraciones tributarias para conseguir aliados y todo eso tiene que ser investigado en ese breve Congreso que se va a elegir. Si es que el Tribunal Constitucional antes no se pone en las pilas y decide y resuelve sobre el proceso competencial que ha iniciado el Congreso de la República. Y que justamente hace dos días hubo la audiencia y esperamos que cumpla y que ahora en diciembre el Tribunal Constitucional peruano pueda decir que esa medida de fuerza no tiene ningún valor y que se logren ahorrar por lo menos parte de los más de 200 millones de soles que cuesta este proceso electoral, reitero, para un periodo muy breve y sin la garantía de que el señor Vizcarra, con el antecedente que ya tiene, siga pidiendo que el Congreso sea solamente de su mesa de partes, que presente el proyecto si el Congreso no le mueva ni una coma o ni siquiera pueda archivar un proyecto que presente el Ejecutivo. O sea, estamos en una dinámica que es muy cercana a la que está pasando en Venezuela, la que hizo pasar en el mismo Bolivia y que están queriendo imponer en Chile mismo. O sea, este es un problema continental y un problema de desafío a los valores democráticos de estos países de América Latina.